Un estudio de la flora ornamental del Parque Amate ha servido para conocer la existencia de una especie de árbol procedente de Sudamérica que hasta el momento no se conocía en España. Se conocía en Sevilla con el nombre de albicia prócera y en los viveros se vendía como acacia australiana. Después resultó que comparándola con otras especies de albicias que hay aquí en el parque, las flores eran muy diferentes, las hojas también, y investigando sobre ella llegamos a la conclusión de que no se trataba de una planta del género albicia, sino que pertenecía al género acacia. El siguiente paso era identificar la especie concreta. No era sencillo porque hay más de 1.100 especies del género acacias. Además hay especies mal catalogadas como sucedía en Sevilla con este árbol. Al final descubrieron que era habitual en Argentina. Es acacia visco, una especie bien conocida allí pero que aquí era totalmente desconocida. Aquí estaba catalogada con el nombre de albicia prócera y nadie sabía hasta ahora de qué se trataba realmente. El saber, el nombre de una especie es muy importante para los botánicos porque a través de ese nombre podemos ver toda la información que hay y compararla con otras informaciones de otras especies. El descubrimiento ha puesto de manifiesto el valor de los parques urbanos, tanto para la formación de estudiantes interesados en la botánica como por la facilidad que ofrecen para adquirir información. Todas esas cosas, la interacción entre las plantas con el hombre, es muy importante saberla en los parques. Puede haber plantas tóxicas, puede haber plantas que produzcan urticarias o que produzcan alergias y si no sabemos las especies que son, no podemos saber cuáles son sus propiedades porque todas las propiedades se averiguan a través de la biografía y para encontrar esa biografía se falta saber el nombre de las plantas. De manera que el descubrimiento de Carlos Romero es útil por una doble vía. Por un lado, amplía el conocimiento de la flora ornamental sevillana. Por otro, aporta información valiosa para pensar el futuro de las plantas ornamentales en la ciudad.